Muy buenas, muy buenas tardes. Sí, el día de hoy, primero de diciembre, justamente se comemoró el Día Mundial de Lucha contra el VIHC a nivel mundial. Y bueno, lógicamente nosotros de la región Cusco, desde la Gerencia Regional de Salud, no estamos eximios a eso. Por lo tanto, estamos haciendo múltiples actividades. Actividades que se han estado llevando a cabo desde el día 24 de diciembre y se llevarán a cabo hasta el 3 de diciembre, ¿no? En los diferentes establecimientos de salud de la región. Bueno, el día de hoy hemos tenido también, y seguimos, hay una campaña de tamizaje y de información del Hospital Antonio Lorena. Hemos tenido un pasacalle en el Hospital Regional. También el día de hoy en la noche, a las 7 de la noche, se va a proyectar un juego de luces y también de sonido en el Coricancha, ¿no? Justamente con el tema alusivo del Día de Lucha contra el SIDA. ¿No? Y nuestro lema principal por este año es justamente pongamos fin al VIH y SIDA a la otra pandemia. Hay que recordar que el VIH y SIDA no discrimina ni raza, ni color, ni género, ni situación económica, nada. Entonces, es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera. Por eso que nosotros, más que todo, promovemos la prevención, ¿no? Ante esto. Bueno, más que todo, siempre el uso responsable del preservativo, ¿no? Recordar que la vía de transmisión en un 97 hasta 98% de este virus del VIH es por vía sexual. Entonces, el uso del preservativo de una forma responsable en cada vez sexual nos ayuda a prevenir justamente esta enfermedad. Y no solamente el VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, incluso hasta la hepatitis. Bueno, hay que recordar que el uso del preservativo siempre es con consejería, ¿no? Y eso se da en los establecimientos de salud. El día de hoy, más que todo, es para proyectar los lemas, nuestros videos, justamente para prevenir, ¿no? Son todos los temas de prevención justamente en la lucha contra el VIH y SIDA. Hay que recordar que no solamente por este día se está trabajando eso. Los establecimientos de salud a nivel regional, los 365 del día trabajamos justamente en la prevención, ¿no? Contra justamente el VIH y SIDA. Bueno, sí. Y ofreciendo los tamizajes, ¿no? Ofreciendo los tamizajes que son totalmente voluntarios, gratuitos, confidenciales. Y eso hay que tomarlo en cuenta. A todos los establecimientos de salud a nivel regional, al que esté más cercano a su casa, al que le tenga más confidencial, pueden ir. Ahí está justamente el profesional capacitado, calificado, para hacer estas pruebas, como les hemos mencionado, totalmente confidenciales. Y con la consejería respectiva. Hay que recordar que incluso las personas que viven con VIH, que actualmente en el Cusco tenemos 825, reciben tratamiento gratuito antirretroviral. En nuestros actualmente cuatro establecimientos tal. Y la gerencia regional del Cusco está trabajando para descentralizar también, ¿no? Y que lleguen a más lugares de la región estos establecimientos.